La que no deja de estar en el ojo del huracán es Galilea Montijo, pues luego de causar polémica con sus errores garrafales delante de su público, ahora la conductora y su compañero Paul Stanley se mostraron muy cariñosos en pleno programa, pues mientras los conductores se encontraban jugando, fíjate bien, se les mostró una escena de la telenovela Amar a muerte, y al no saber contestar la pregunta respecto al tema, tuvieron que imitar una candente escena de la novela, en el cachondo, momento se puede ver a Paul agarrar de más a su compañera de conducción, a lo que Galilea le corresponde con un efusivo abrazo, viéndose muy cariñosos, por eso, los usuarios aseguraron que los famosos subieron la temperatura en el foro, a pesar de que la presentadora de hoy está casada y el simpático conductor tiene, novia.